Ha escuchado el dicho un padre cuida a 10 hijos pero 10 hijos no cuida a un padre Esto lo vamos a revertir porque seremos los mejores que esta tierra ya haya conocido El tema que quisiera compartir en el día de hoy está en 1 Samuel capítulo 30 1 Samuel capítulo 30 si me puede acompañar cuando David sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día Los de Amalek había invadido en Neguel y a Ciclac y habían asolado a Ciclac y habían prendido fuego Y se habían llevado cautiva a las mujeres y todas las que estaban allí desde el menor hasta el mayor Pero aunque nadie había dado por muertos sino que los habían llevado a seguir su camino Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos Habían sido llevadas cautivas entonces David la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron Dí conmigo eran todos hombres y todos lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar Las dos mujeres de David y Abigail la que fue mujer de Nabal el de Carmel también eran cautivas Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos y por sus hijas más David se fortaleció en su Dios Y dijo David al sacerdote Abiatá hijo de Amalek yo te ruego que me acerques el Éfod Y Abiatá se acercó el Éfod a David y David consultó a Jehová diciendo perseguiré a esos merodeadores Los podré alcanzar y le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos Partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban y llegaron hasta la torrente de Besor Donde quedaron algunos y David siguió delante con cuatrocientos hombres si eran seiscientos y siguió con cuatrocientos Y quedaron doscientos porque se quedaron atrás doscientos que cansados no podían pasar la torrente del Besor O un río que había por allí y hallaron en el campo un hombre egipcio el cual trajeron a David y le dieron pan Y comió y le dieron de beber les dieron también un pedazo de masa de higos secos y racino de pasta Y luego comió y volvió en él su espíritu porque no había comido ni había bebido por tres días y tres noches Que era el camino que estaban escapando y David le dijo de quién eres tú y de dónde eres y él respondió el joven Egipto Yo soy siervo de Amalesita y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba enfermo Pues hicimos incursión a la parte de Negev que estaba en los hereteos y de Judá y a Negev de Caleb Y pusimos fuego a ciclar quiero que usted ponga atención y déjelo aquí hay victorias en nuestras vidas Hay momentos de éxitos en nuestra vida que somos tentados en celebrarlos demasiado y estar tan felices Con las cosas que se nos pasa y nos olvidamos de poner guardia o está en guardia y después de una gran victoria Puede venir una gran herida y esta gran herida puede quitar lo que por mucho tiempo nos ha costado ¿Cuál es o qué es lo que es más importante para ti? haciendo énfasis en lo de anoche ¿Qué es más importante para ti? los dedos o el cabello insisto con eso David juntó a 600 hombres y fueron conquistar un nuevo territorio, fueron conquistar una nueva tierra Fueron a lograr nuevos éxitos y habían dejado en su casa, en su ciudad, su mujer, sus hijos y todo estaba en paz Había ido bien en esta guerra, habían logrado el éxito, habían logrado la victoria Tenga en cuenta que era tres días de camino hacia el hogar en que fuera a batallar y alcanzaron el éxito Alcanzaron el logro y cuando están regresando felices en otra parte de la casa, en otra parte de la ciudad Los enemigos estaban esposando a sus esposas, estaban arrastrando a sus madres, a sus abuelas y a sus hijos Y estaban llevándolos como esclavos, David sale de un éxito tremendo y ahora se da cuenta de un fracaso tremendo Porque cuando llega la ciudad entera estaba ardiendo y ninguno de su casa estaba allí David regresa y encuentra este panorama y cuando encuentra ese panorama se había dado cuenta Que en vano había sido, haber sido exitoso de un lado, se estaba siendo fracasado en otro lado Muchos de nosotros hacemos esta pregunta, por qué no puedo vivir una plenitud de vida Por qué no puedo vivir una plenitud como hombre, es decir cuando tengo victorias en mi matrimonio Tengo problemas con mi economía, cuando tengo éxito en mi economía tengo problemas con mi matrimonio Cuando mi matrimonio está bien, mi economía está bien, tengo problemas con mi salud Siempre ando enfermo, profeta o pastor como me quiera decir Por qué siempre tengo que tener algo pendiente, por qué no puedo vivir una plenitud por completa Sencillo en el mundo tendréis aflicciones pero ten buen ánimo así como Cristo venció También lo vamos a vencer, ser, estar vivo o respirar cada día cuesta Estar sobre la faz de la tierra es para valientes y son los valientes los que van a escribir su historia Quiero que tú mires a tu vecino y dile tiene dos opciones, mirar a alguien vivir una historia O escribir tu historia Me llama la atención el texto que hablamos allí acerca de Jairo porque es medio incoherente Dice la Biblia que Jairo un dignatario fue a donde estaba Jesús y dice Señor mi hija está enferma Voy a sanarla, ok cuando Jesús está yendo a sanar la hija de Jairo Una mujer que tenía flujo de sangre se metió y dijo si tan solamente tocar y le toca Y recibe el milagro y regresa a su casa con el milagro y cuando todavía estaba hablando Se acerca alguien y dice su hija murió es medio incoherente verdad es como que una historia Roba otra historia es como que una encena invade a otra encena el texto comece hablando De la hija de Jairo mete la mujer del flujo de sangre en medio vuelve a hablar de la hija de Jairo y punto Los que conocen un poquito de libros o de escribir libros saben que la historia tiene que tener un comienzo Un medio y un fin pero es como que la historia de la mujer del flujo de sangre se mete en la historia De la hija de Jairo y hace un ingriendo tremendo ahí te explico es que en la vida a veces para lograr Uno tiene que ser valiente y meterse a donde muchas veces no tendría que meterse para alcanzar lo suyo Es decir el milagro era para la hija de Jairo no tenía nada que ver con aquella mujer Pero cuando Jesús iba pasando ella se meteó en la historia robó la encena agarró los suyos salió de la historia Y la historia siguió estoy hablando a gente que la historia tendrá que hablar de ellos Estoy hablando a gente que no estarán llorando a la orilla del camino por lo que han pasado Sino que se van a secar las lágrimas y van a preparar los puños y los pulsos Estoy hablando a legendarios que están listos si es necesario a meterse en la historia de alguien Para cambiar esa historia a meterse en la vida de alguien para que la historia comience a hablar de él Cuando se menciona el país de Guatemala tu nombre tiene que estar en el medio Cuando se mencione la historia o el apellido de tu familia algo poderoso tendrán que hablar acerca de ti Porque no viniste para ser uno más en el montón Conocerán el poder de la manada a través del poder del Espíritu Santo David ahora se encuentra con un problemazo Porque los 600 hombres que estaban con él están llorando están desesperados Y las lágrimas se le bañan el rostro Ya decía los hijos de Coré en Salmo Mis lágrimas fueron mi pan diario ¿Qué significa mis lágrimas fueron mi pan diario? ¿Por dónde entra el pan? Por la boca Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche Significa que todos los días yo lloraba a tal punto que pasaba por mis labios Y este era mi pan diario Curiosamente lloran hasta quedarse sin fuerza Es aquel momento que usted va en tu vehículo y no quiere que nadie va sentado a la par Es el momento que usted está en crisis contigo mismo Que necesita estar solo unos minutos y nadie te entiende Si alguien te mirara y te va a decir pero qué pasó si allá te he visto venciendo ahora Pero qué te pasa si en esta área te he visto bien Y por qué estás llorando ahora Hay momentos que como hombres también necesitamos llorar sin que nadie vea Y no hay mejor lugar para llorar que adentro de un auto No hay mejor lugar que llorar que cuando nosotros estamos solos con nosotros mismos Pero dice la Biblia que los 600 lloraron a una sola voz Y se enojaron y se molestaron porque había perdido lo más importante Su esposa y sus hijos No obstante a eso David enfrenta con su peor día El peor día de aquellos hombres No fuera suficiente Ahora los mismos que estaban con él Piensan y apedrearlo No es de asustarse Que cuando se levanta el trofeo Hay muchos que celebran contigo Pero cuando te toca llorar La misma gente Que celebró contigo Son los mismos que agarren piedras Para apedrearte Por eso es muy importante Rodearnos de gente Que entiende que no somos superhombres Que también tenemos nuestros momentos de crisis Hey si usted no tiene a alguien que usted pueda llorar con él Sin que él te juzgue Búsquelo Lo más pronto posible Si usted no tiene a alguien con quien abrir su corazón Y compartir lo que está pasando contigo Búsquelo Lo más pronto posible Pensaron en atacar y apedrear a David Y David se angustió mucho más a causa de eso Porque quien era David Su cobertura Dí conmigo cobertura David era su protección Diga protección Quiero hacer un ejemplo Y pueden quedar si no hay problema Los dos Los dos y los dos Venga sostenga esa parte A ti también venga Mejor saquenlo de la jaqueta ¿Quién lo quiere enfrentar? Tráiganlo acá a la jaqueta Porfa Ok Buen perfume Tranquilo Sostenga de ese lado Sostenga de ese lado Eso es lo que hacía David Estén un poquito más Ahí está David era como la cobertura de ellos David era aquel que les protegía David era aquel que los cubría Pero ahora Los que estaban bajo la cobertura de David Supongamos que David era la columna Que sostenía el techo Que era la cobertura Está conmigo Me va entendiendo Y ahora los que están bajo la cobertura De David Habla en apedrearlo En atacarlo En golpearlo Pero no se dieron cuenta Que estaba bajo un techo Que David había edificado Cuando usted comienza a golpear Su cobertura Cuando usted comienza a golpear Los que te están cubriendo Lo que tú estás haciendo Es removiendo las columnas Que te sostiene el techo Sobre la cabeza El peligro es que cuando usted ataca A alguien que te cubre El techo se te desplome encima Diga al que tenga al lado Nunca ataques a tu pastor Ay, ay, ay Voy para acá Nunca ataques a tus pastores Jamás golpee a tus líderes Porque haciéndolo Es dañar la columna Que está sosteniendo el techo Sobre tu cabeza Si el techo se desploma Usted va a sufrir Si el techo se desploma La familia que está abajo Va a sufrir Bendito sea Dios Que acá en casa de Dios Que acá en legendarios Hay gente Que no golpeen la cobertura Sino que oran Para que Dios le dé fuerza Y se mantiene todavía más firme Yo estoy hablando a alguien Que no tiene medo de estar bajo Porque confía Que las personas que Dios ha levantado Ha levantado para cubrirte Y no para dañarte Trayendo esto para nuestra familia Mi esposa Es una columna Que ayuda A mantener el techo familiar Cuando yo la ataco Yo estoy dañando una columna Y no me doy cuenta Que los hijos están abajo ¿Me estoy explicando? Muchas gracias Esa es la famosa ¿Sabe qué? Tu mamá Tu mamá no sirve Vieras tu mamá Es una desobediente Tu mamá Por esto le pasa esto Porque Y comienza a atacar la columna Que está sosteniendo el techo ¿Me estoy explicando? Hay momentos de llorar Pero cuando David Comienza a ser atacado David hace una oración Yo hago una pregunta normal Rotinaria Si usted se enterase Que tu esposo y tus hijos Fueron secuestrados ¿Qué haría usted? ¿Iría a orar? ¿O iría a juntar la manada Para ir a buscar Y recuperarla ¿Sabe qué hizo David? Cuando se enteró Fue a la presencia de Dios Y dijo Señor ¿Qué hago? ¿Voy por ellos? ¿O no voy por ellos? Porque en momentos De crisis emocional Nosotros hombres Somos tendenciosos A arruinar más todavía La situación Porque queremos romper todo Hacer todo Pero es ahí En los momentos Más críticos Donde tú no sabes Qué hacer Donde lo obvio sería Voy a recuperar Lo que yo perdí Es ahí que usted Tiene que buscar Dirección de Dios Doblar su rodilla Y decir ¿Qué hago? Y Dios le dijo Levántate Y vaya por ellos David se levanta Junta a los seiscentos Y va a recuperar Su familia Hay tiempos de llorar Pero hay tiempo De quitarse las lágrimas Déjame decirte algo El tiempo del santo Para ti Ya se acabó Sécate las lágrimas Levántate del suelo Sacúdete el polvo Y sigue caminando Y peleando Porque vale la pena Yo hablo para gente Que quizás Ha perdido mucho Lo que tú perdiste A lo cierto No lo perdió Solo está lejos De tu alcance De visualización Ellos no estaban muertos Solo estaban distantes Lo que tú crees Que había perdido Todavía te pertenece Es tuyo Y volverá a tus manos Ey El enemigo tendrá Que devolver Todo lo que Él te quitó Todo lo que El enemigo te robó Todavía tiene tu nombre Es tuyo Y no importa Donde está Pronto tendrá Que volverá A ti Estoy hablando A personas Que entienden eso Todo lo que El diablo Te robó Todavía tiene Tu nombre No importa A donde cree Que están Pronto va a regresar A tus manos Pronto va a volver A ti David dijo Vamos por lo nuestro Y yo me imagino Que con los 60 Habla dicho Yo me imagino David Juntando Diciendo Miren Fui a la presencia De Dios Dios me dijo Que tenemos Que hacer eso Llegó tarde Hermano Y fueron Estaban cansados Las manos Le dolía Pero cuando usted Ve Que por lo que Está luchando Vale la pena Usted vence Cualquier cosa Ah y solo Va a entender Eso El que llega Tarde Después de un día De trabajo Y tu hijito Viene con el balón Y con los ojos Llenos de Así de grandes Vamos a jugar Si, si, si Vamos a jugar Podemos estar Cansados Pero siempre Vamos a sacar Fuerza Por algo Que vale la pena Y van ellos Tres días De camino Cerca de 150 kilómetros Cuando se Acercan A una torrente Mira el nombre Torrente Significa río Fuerte O turbio Llamado Besor Un día más De camino Cuatro días Doscientos Dijo Y lo siento Pero ya Las piernas No da más Siempre Hubo un legendario Que dijo Que Hasta aquí Llegué Hermano Ya he puesto Todo lo mío Pero los Cuatrocientos Decían Cuidate El equipaje Haga La parte De ustedes Se ve La carga Más Leviana Y nosotros Vamos Por ti Yo me Imagino Eso Diciendo Si le va Bien A ustedes Nos va Bien A nosotros Si le va Bien A ustedes Nos va Bien A nosotros Ey Tenemos Tenemos que sacar Un poco La soberbia Y la envidia Y comenzar A aplaudir Del éxito Del otro Porque si al otro Le va Bien A mí También Me va Bien Porque Él es Mi hermano Va Para el mismo Cielo Que yo voy Tenemos que Romper Un poquito Eso De anhelar Que al otro Le va Mal Porque No, no Yo trabajo Más Yo hago Más Que hace Más Que no Importa Quien hace Más Si a él Le va Bien A mí Me va Bien Estoy Hablando A pastores Que si a un Pastor Le va Bien A ti También Te va Bien Porque Vamos Podemos Predicar El mismo Reino Saca Conmigo Dile a tu vecino Si a ti te va Bien A mí Me va Bien Es tan bonito Ver ahí Cuando están Ahí Porque Los que Están Del lado A Dicen Vamos Vamos Los que Están Del lado B Por eso El mundial Están Están Intenso Verdad El mundial De fútbol Están Ey hermano Para una nación La gente se olvida Que está en crisis La gente se olvida Que no tiene dinero Vamos Hasta lo que dice Este país No sirve Esto está Así Esto está Mal Todo está Mal Dice Vamos Guatemala Porque Todo Están Por lo Mismo Y van Los Cuatrocientos Y cuando Van Los Cuatrocientos Un Tipo Caído En el Suelo Un Joven Caído En el Suelo Medio Muerto Desmayado Todos Mira Lidia Porque Siempre Van Esperar El Lidia Agarra Agua Échale Agua Dale De Comer Todos Están Enlutados Llorando Triste Por un Sufrimiento Que estaba Pasando Y ahora Échenle Agua Despiértalo Se Despertó Le dio Agua Le dio Comida Y David Dice ¿Quién Eres? Ay yo Soy un Esclavo Egipcio Ajá ¿De quién? De los Amalesita Mi amo Me tiró Acá Porque Estaba Enfermo Ok ¿Y de dónde Viene? Vengo De destruir Una tal Ciclac Una tal Ciudad Estás Por ahí Yo me Imagino Los Cuatrocientos Así Mira Uno Dice Déjeme El cuello El otro No El pie Mío El dedo Es mío ¿Qué hace Cuando usted Encontra Con el que Te causó El dolor Cuando Dios Entrega Tu enemigo En tus manos Lo humano Es Matarlo Pero ¿Por qué Estaban sufriendo? Por culpa De Él Pero no ¿Qué Hacemos ¿Qué hacemos Cuando tenemos Que caminar Con gente Que nos Ha herido De Conmigo Hay que ser Hombre ¿Qué hacemos Cuando tenemos Que caminar Con gente Que nos Hizo Sangrar Que estamos Llorando Por culpa De ellos No No siempre Gente que te Trajo Problemas Porque a veces Ellos serán Parte de la Solución Está conmigo ¿A dónde están? Están allá Yo los llevo Pero prométame Júrame Por tu Dios Que no me va a matar Aunque te sienta Tentado Te lo prometo Y tenía que Caminar Con el enemigo Todos los días Ey Esto es tener Carácter Carácter Es sentarse En la mesa Con Judas Sabiendo que Te va a entregar Y tratarlo bien Carácter Es tener a Judas Sentado en la mesa Y dice Pásame el pan Sabiendo que a media Ahora te va a entregar Y dice Toma hijo Acá está el pan Di conmigo Este es de hombres Es saber Que alguien Te hizo daño Y aún así Sin decir No te puedo arruinar Porque eso Choca en contra Mis principios Si tu enemigo Tiene hambre Cortar la cabeza No dale de comer El Corán Dice otra cosa Elegimos la Biblia Como regala de fe Si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Porque haciendo esto Que hará Amontonarás Ascas de fuego Sobre tu cabeza Esto es un Esto es una frase De dicción Antigua Por ejemplo Era un dicho Acá se dice El que se junta Con Ahí está Dime con quien anda Bueno El dicho En aquella época Era Si tu enemigo Tenía hambre Dale de comer Haciendo esto Amontonará Sobre quien Sobre su cabeza No sobre la tuya Cuando Ascas de fuego Brazas de fuego Sobre la cabeza De él Significa Que la cara De él Quedará Roja De vergüenza Si tu enemigo Tenía hambre Dale de comer Porque haciendo esto Hará con que su cara Se arda De vergüenza Porque aun siendo Tu enemigo Dios es tan bueno Contigo Que hasta te da Para proveerlo Cuando llegan Ahí dice Allá están Y el enemigo Estaba festejando Las abuelitas Atadas La mujer Atada Todo ahí Esclavo Atado Dice Listo Vamos David dice Tranquilo Descansemos Esta noche Y conmigo Estrategia No hay que tomar Ninguna decisión Cuando uno está Cansado Descanse Cobrele Las fuerzas Deje que su enemigo Se desgaste Solo Descanse Al otro día Va David Recupera todo Mata todo Recupera todo Yo me imagino A los espadazos Y uno por acá Algún legendario Tiene alguna cicatriz De por haber ido A legendarios De que De algún chichón Alguna marca Le quedó Un corte O algo Ahí Y cuando alguien Te dice Y esto Que No El legendario Pero porque Una rama Me cortó Ahí Recuperan Las esposas Recuperan Los hijos Y todo El botín Viene trayendo Y quedaron Doscientos Mientras ellos Están ahí Matando A los espadazos Doscientos Están Che que Tarda mucho No No Tranquilo Esperando Y regresa Los cuatrocientos Arrañado Sangrando Y dice Sabe que La mujer Y los hijos Dénselo Pero botín Comió Nada 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 Y David Dice No sean Malvados Todo lo Que nosotros Tenemos Compartimos Con ellos También Todos Recibieron Lo Mismo Con una Pequeña Diferencia Que a la Tarde O con Los años El papá Está sentado Con el Hijito Y el hijo Le va A preguntar Papá Que es Esta cicatriz Que tiene Acá Ah hijo Un día Invadieron Nuestra ciudad Quemaron Todo Y llevaron A ti Y a tu Mamá Pero yo Fui por Ti Peleé Por ti Mira Me cortaron Acá Pero te Recuperé Imagina El hijito Salí Compartiendo Con su Compañero Mira Mi papá Tiene Una marca Aquí Porque fue Luchar Por mí Y el otro Niño Va A los Papá Muéstrame Tu marca Que marca Hijo De la Pelea No es que Yo no tuve Pelea Ese día Me tocó Cuidar El equipaje Recibieron Lo mismo No La experiencia La fe La garra De alguien Que sale A la Batalla No es Lo mismo De aquel Que queda Sentado Esperando A ver Lo que Pasa A mí Muéstrame Tus marcas Y te voy A decir Cuántas Batallas Tuviste En la Vida Muéstrame Tus manos Y te voy A decir Cuánto Ama Tu familia Muéstrame La cicatriz Que tenga Y te voy A decir Cuán Hombre Sos Y cuán Dispuesto Estás Por enfrentar La vida A causa De lo Que usted Ama Estoy Hablando De gente Que no Se avergüenza De sus Marcas Porque sabe Que las Marcas Que trae Son señales De algo Que usted Venció Que pensó Que te podía Matar Pero usted Salió Más fuerte Estoy Hablando A hombres Legendarios Que no Tienen Miedo A levantarse Por la Mañana Y salir A luchar Por su Pan Diario Estoy Hablando A legendarios Que no Tienen Miedo De enfrentar El Peligro El Infierno Lo Que sea Posible Para traer A la Casa La Provisión No Solo La Provisión Sino Que la Hombría Para que Los hijos Los mire Como espejo Y como Alguien Que por Si vale La pena Caminar Los pasos De este Vejito O de esta Vejita Estoy Hablando A gente Que sabe Por lo Que están Luchando Yo Quiero Tener Marcas Para Tener Que contar A mis Hijos Quiero Tener Historia Ey Hay gente Aquí que El mundo Te dejó Muchas Marcas Tengo Un aceitunazo En ese Brazo Aquí Son Códigos Un Cuetazo ¿Me Entendió? Tengo Un Abajazo Por Acá Tengo Otro Por Acá Medio Frankstein Lleno De Y mi Hijo Me dice Papá Y esto Acá Que fue Desobediencia Hijo Papá Y esto Acá Que fue Desobediencia Hijo Por Por no Conocer El Dios Que yo Te Presentí Esto Me Ha Quedado Es Bonito Ver Mi Hijo Diciendo Ey No Sea Desobediente Por 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 Porque La Desobediencia Te Deja Marcas Mi Papá Trae Algunas De Ellas Yo estoy Hablando Para Hombres Que Escribirán Historia Que No Se Quedarán Sentado Temblando De Miedo Sino Que Entenderán Que Hay Tiempo De Llorar Pero Hay Tiempo De Levantar Para Batallar De Hecho Déjame Decir Que Escuchando El Himno De Ustedes Hay Una Estrofa Que Es Muy Parecida A Lo Que Estoy Predicando Pues A Tus Hijos Valientes Y Altivos Que Venera La Paz Cual Presea Nunca Esquivan La Ruda Pelea Si Defiende A Su Tierra Y A Su Hogar Esto Es Guatemala Esto Es Guatemala Esto Es Guatemala No Importa Cuán Dura Sea La Pelea Me Levanto Por Mi Tierra Me Levanto Por Mi País Me Levanto Por Mi Nación Y Si Hay Algún Guatemala Que Entiende Eso Que Se Ponga De Pie Ahora Si Algún Costarricense Colombiano Brasileño O De Donde Sea Levántate Ponte De Pie Y Esta Es La Historia La Histrofa Habla De Gente Que Salir A Luchar Por La Paz De Su Tierra La Historia Tendrá Que Hablar De Ti Hey La Historia Tendrá Que Hablar De Ti Una De Las Cosas Más Bonitas Para Mi Era Buscar Mi Hijo Al Colegio Yo No Abro Mano De Eso Yo No Mando A Nadie Llevarlo A Nadie Buscar Yo Lo Llevo Yo Lo Busco Porque Siento Ese Gusto Rico Cuando Voy Entrando Por Los Portones Y Mientras Sus Ojitos Brilla Dice Ese Es Mi Papá El Codía Sus Compañeros Dice Ese Es Mi Papá No Seré Un Brad Peet No Seré Un Batman No Seré Un Superman Pero Logré Que Mi Hijo Me Vea Como Alguien Que Constantemente Vence Por El Bien Y Quiero Que Esta Es La Imagen Que Usted Lleve De Aquí Porque Estás Dejando De Luchar Porque Prefieres Cuidar El Equipaje Que Salía A la Guerra Y A la Batalla Sin Sacrificio No Hay Vitoria No Hay Conquista Los Trofeos Comprados No Tiene Gusto Las Medallas Compradas No Tiene Historia Profeta Profeta Que Está Hablando Todo Lo Que Usted Tiene De Una Forma Fraudulenta No Tiene Sabor Todo Lo Que Usted Adicuire Por Una Forma Tramposa No Tiene Gusto Por Eso Sé Hombre No Entra En Los Carros Es Es Cosa De Mujeres Corra La Carrera Y Aunque Llega Al Último Diga Me Costó Pero Acá La Traigo Fui El Último Pero Esa Medalla Tiene Historia Quiero Orar Por Su Vida Ahora Quiero Orar Quiero Bendecirte Aplausos Aplausos